hola bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es ana el día de hoy les voy a preparar unos burritos de carne y de pollo al horno les enseño cómo los preparo y los ingredientes aquí tengo salsa de tomate picante queso mozzarella frijoles ya cocidos carne de res picada pechuga de pollo cilantro sazonador pimiento rojo cebolla grande tomates y tortillas de harina y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.